buenas a todos gente bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en este vídeo les estaré mostrando cómo poder ocultar la hora de última conexión en whatsapp así que pues bueno esto se se realiza desde los mismos ajustes de whatsapp no vamos a ocupar ninguna otra aplicación externa y pues bueno es totalmente segura ya que son ya que son buenos bien la configuración es totalmente segura ya que son ajustes que tiene pues la misma aplicación de whatsapp lo primero que vamos a hacer por acá nos vamos a redirigir a whatsapp lo abrimos ya que estemos en whatsapp lo que vamos a hacer es en la parte superior derecha tenemos tres puntitos le vamos a seleccionar ahí posteriormente a eso nos vamos a ir en ajustes ya que estamos aquí en ajustes vamos a cuenta aquí en cuenta hay que seleccionar la opción de privacidad aquí en privacidad pues vaya tenemos varias opciones pero la opción que les estaré mostrando y lo que nos estaremos enfocando en este vídeo es la hora de última conexión así que pues bueno seleccionamos aquí donde dice hora de última vez seleccionamos y le damos en nadie esto lo que va a hacer que por ejemplo si nos conectamos a las 9 y alguien se mete a nuestro chat a las 10 no le va a aparecer a la hora que nos conectamos ahorita les estaré mostrando a qué me refiero pero en otro chat en otro dispositivo vean en este caso ya no va a ver nadie nadie va a mirar la hora en que nos conectamos nos van a ver cuando estamos en línea pero ya que nos salimos no les va a aparecer la hora así que bueno ya le damos hacia atrás vamos más hacia atrás por ejemplo aquí tengo yo un chat voy a mandar una manita bueno voy a mandar un hola así ok ya lo mandé por ahí a la otra persona y vean nos vamos a salir ahorita a las 3 59 en mi en mi reloj ahorita son las 359 ya me voy a salir de whatsapp lo cierro de segundo plano y este voy a cambiar de cámara voy a grabar el otro celular el otro dispositivo para que miren este que no aparece la hora y bueno gente pues vean yo estoy por acá de vuelta ya estoy aquí en otro dispositivo ya si me meto a whatsapp vean por acá voy a meter a whatsapp aquí está estoy por aquí en otro dispositivo me meto al chat y vean ya no aparece la hora en la que fui con en la que me conecté la última vez no aparece mensaje que me mandé anteriormente porque se me ha olvidado vaciar el chat por acá pero acabo de vaciar y bien voy a mandar un mensaje desde el dispositivo desde el que habíamos grabado anteriormente para ok me acabo de volver a mandar otro mensaje como les dije anteriormente este como vacía el chat se me ha olvidado vaciar el chat y lo acabo de vaciar en este momento pues eliminó mensaje que habíamos mandado anteriormente pero bien ahí me acabo de mandar otro mensaje yo mismo a este otro dispositivo y vean por ejemplo aquí está el chat de tu tec el chat de tu tec y pues no no aparece la última hora que me conecte y así lo doy por acá pues vean no únicamente pues aparece la imagen y lo que viene siendo el número de teléfono pero no aparece la última conexión por acá así que pues bueno gente espero les haya gustado el vídeo no olviden que se pueden suscribir al canal muy importante activense la campanita para que les notifique cuando subo vídeo y hasta la próxima